Esta voz, la de Pedro Esnar, anuncia siempre la presencia en la columna habitual de los días martes de la licenciada en psicología, la señora Virginia Gawel. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita, buen día a todos los que escuchan este espacio que vamos creando entre las dos. Vos dijiste algo muy interesante, eso, creando entre las dos. Pero es así, claro, entre las dos y con las preguntas de la gente, que a veces suben en Facebook o que van enviando, la otra vez te mandaron mensajitos a vos, así que siempre son bienvenidas, es muy lindo eso. Me encanta que lo hagan porque nos dan la pauta de que nos siguen, que escuchan. Claro. Siempre se da el comentario posterior, pero el martes pasado fue la primera vez que se dio en el momento. Lindísimo eso, lindísimo eso, así que bueno, bienvenido, bienvenido que el comentario, la pregunta, la inquietud. Pero hoy vamos a hablar de un tema que le pasa a muy poca gente, así que no creo que suceda. ¿Te parece? Y me parece, no sé, a alguna gente le debe haber pasado amar sin ser amado, enamorarse de el amor, digamos el amor erótico de pareja sin ser correspondido. Lo estoy diciendo, es broma, por supuesto, porque creo que es una experiencia tan universal, solo que cada uno cuando la vive, la vive como única. Amar sin ser correspondido. Y ese sería, amar sin ser amado, sería como el título de esta columna de hoy que nos quedó pendiente del otro día. Claro. Así que, bien, voy a compartir así como un esbozo para que vos después me ayudes con preguntas. En principio, esto, que el amar sin que del otro lado venga lo mismo, es una experiencia casi universal. Es muy difícil que alguien no la haya vivido. Bueno, te diría que por lo menos de tres maneras. La primera es amar en un amor que nunca puede concretarse. Y uno ama, 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 a veces a alguien cercano y a veces a algo más lejano, inalcanzable, como, no sé, podría ser un artista, un músico, alguien así de los medios, y se despierta todo el amor, el enamoramiento, mejor dicho. Y hay una imposibilidad allí, lo inaccesible, amar lo inaccesible. Y también, a veces, amar lo accesible que puede ser alguien cercano, un compañero de oficina, un amigo, pero no tener esa correspondencia. Nunca. Otras veces, la correspondencia existió, la reciprocidad existió, pero el otro ya no nos ama o nos ama como amigos y nos expulsa de su vida más íntima. Y eso es las dos instancias tremendamente dolorosas. Y lo tercero es ser nosotros quien no puede amar o ha dejado de amar a alguien. Y eso no siempre es menos doloroso. Hay veces en que es muy penoso sentir que hay que desarmar un vínculo porque uno ha dejado de amar o que el vínculo no puede ser y que uno, sin querer dañar al otro, está ejerciendo un daño totalmente involuntario, que es no poder corresponder a alguien que se ha enamorado de nosotros. Así que todas estas instancias son dolorosas. Y me gustaría remitirme a alguien que todos conocemos porque de dioses griegos la mayoría de nosotros no sabemos casi nada, pero no hay quien no conozca al angelito este gordito con alas que anda con un arco haciendo lío, Cupido. Y este Cupido anda con su arco y su flecha muy traviesamente enamorando a la gente. Y lo que es menos conocido quizás, tan conocido que es Cupido, es que el diosesito este tenía dos tipos de flecha. Tenía una flecha de oro y una flecha de plomo. La flecha de oro implicaba la travesura de enamorar a alguien. Así que ¡zum! Ahí va la flecha de Cupido y de pronto en la película suena esa musiquita que significa mariposas en la panza, soda en la sangre y una cosa que uno no sabe qué demonios es. Y bueno, ahí acontece el enamoramiento. Y esto puede sucederle, y hoy lo sabemos, a un niño chiquito. O sea, nos enamoramos profundamente a cualquier edad. Y tenemos que saber que a una persona muy mayor también le sucede, porque en las películas más vemos el enamoramiento de los adultos jóvenes, de la adolescencia, pero la gente muy mayor se puede enamorar hasta en el geriátrico. Y esto sucede. Y los niños pequeños se enamoran entre sí, o se enamoran de una nenita, de un nenito, o se enamoran de la maestra, o se enamoran de un cantante. Pero el amor existe y el sufrimiento del amor no correspondido en una criatura o en una persona muy mayor, cuidado que tiene que ser tan respetado como cualquier otro. ¡Ay, sos un nene, ya vas a tener tiempo! No, 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 no. Es un sufrimiento atroz también. No hay que desmerecerlo. Pero vuelvo a Cupido. Tiene su flecha de oro, que es para enamorar, y su flecha de plomo, la flecha de plomo de Cupido, que es menos conocida, cuando la dispara, neutraliza el amor. O sea, yo suelo decir en mis conferencias, en mis clases, que enamorarse y amar, inclusive, son dos cosas diferentes, es un verbo reversible. Nos desenamoramos, dejamos de amar. Y cuando eso sucede, no admite la voluntad. O sea, que no podemos, podemos cultivar un vínculo por voluntad, brindarle al otro lo mejor, pensar en él, trabajar el vínculo. Pero no podemos, una vez que se ha retirado la flecha de oro, no hay cómo insertar de vuelta algo que sustituya la flecha de plomo. Cuando el enamoramiento o el amor de pareja se acabó, hay veces en que no hay caso, y se acabó. Y ahí uno puede decidir la lejanía total, convertir el vínculo en un vínculo de amistad. Y sí, como terapeuta, he escuchado muchas historias en donde, quitada la flecha de oro, sustituida por una de plomo, lo que fue un vínculo de pareja, se puede volver un vínculo de amistad profundo. A veces, pasado el duelo. Y bueno, hoy en día, uno puede ser profundamente amigo de quien fue su marido, y ahora es su ex marido, su ex esposa. Y en esta posibilidad que hoy la sociedad nos brinda, conozco muy de cerca exparejas que, con la nueva pareja de su ex marido o su ex esposa, son amigos y se juntan a celebrar los cumpleaños, los ex con las ex y las nuevas parejas. Y esto, lejos de ser un horror, es una bendición, porque es como debería ser en lo posible, cuando se trata de buena gente. Se acabó el amor erótico, pero podemos ser amigos. ¿Qué es otro tipo de amor? Filias, es el amor de amistad. Entonces, bueno, bendito sea que se pueda cultivar. Pero, volvamos a esta, si querés, a esta cosa que es el dolor del amor no correspondido, y que merece profundo respeto a cualquier edad que se dé. Y vuelvo a decir, también en el amor de niños y en el amor de personas muy mayores. Recomiendo dos películas. En el amor de personas muy mayores, hay una con China Sorrilla, una de sus últimas películas, que, bueno, alguien me va a ayudar con el título, a lo mejor vos. Tiene el nombre de dos personas. Fred, y no me acuerdo quién. Pero, bueno, alguien lo va a buscar en internet. Realmente que sí. Yo no recuerdo la película de China Sorrilla, pero me parece que no la vi. Es una hermosa película y cada tanto está en el canal Volver, o, bueno, se puede alquilar. Hermosa película. Se puede buscar en internet el nombre. Pero sí ilustra el amor de enamoramiento, el enamoramiento que se da en personas ya muy mayores. Una de ellas con una enfermedad muy grave. Y, sin embargo, bueno, se enamoran y viven la alegría y la diversión del amor y la transformación recíproca que el amor implica. Y otra película que se llama Solamente Amor, o exactamente amor, que se llama Love Actually, en inglés, que se pasa todas las navidades, en donde se ven distintos tipos de amor y en uno de ellos es el amor de un nene que se enamora de una niña de su escuela. Y lo que su padrastro le explica sobre el amor. Padrastro, palabra fea, pero eso puede ser una hermosa palabra. En este caso al nene se le ha muerto su mamá y lo cría el que fue el marido de su mamá, pero no es su propio papá. Y respeta ese enamoramiento de ese niño como si fuera cualquier otro enamoramiento, porque se sufre igual. Entonces lo estimula a expresar el amor, porque es no correspondido en ese caso, porque no lo ha expresado. Y hay veces en que el amor es no correspondido porque el que se enamoró no lo dice y el otro está enamorado también y no lo dice. Entonces, ¿cuántas veces el amor pasa de lado por nuestra vida simplemente porque nos ubicamos en que vamos a ser rechazados y no lo expresamos? Y bueno, el amor, como dice don Silvio Rodríguez, la cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. O sea, el que ama no puede ser cobarde porque tiene que expresar. Y ya sé que expresar y no ser correspondido es un garrón, como decimos en Argentina, es doloroso. La verdad que sí. Pero, ¿sabés? Uno no se queda con la duda, por lo menos. He visto dolores muy grandes de qué pena que no lo dije porque me quedé sin saber si era o no correspondido o correspondida. Y yo prefiero eso, ¿sabés? Expresarlo y he tenido, así como tantos defectos, la valentía de decir siento amor por vos y no ser correspondida con todo el dolor que eso implica. Pero no me quedé con la duda. Así que hoy, pasado el tiempo, me felicito, ¿sabés? No egoicamente, me felicito por haberlo hecho. ¿Sabés qué? Sí, de muy jovencita tuve ese coraje a los 19 años y de grande nuevamente también. Así que, por más dolor que sea, está bueno porque después uno puede elaborar el duelo de no ser correspondido y sacarse la flecha de oro y desamar porque ya uno lo expresó y sabe que no es posible. Uno puede, de repente, enfrentarse a la persona por la cual vos sentís amor y decirle directamente, mira, me pasa algo con vos. Totalmente. Te lo quiero decir para no quedarme con eso adentro. Totalmente. Y sabés también por qué, y esto a mí me pasó a los 19 años, muy profundamente, porque el dolor del anhelo es un dolor peligroso. ¿Qué es el anhelo? Yo lo suelo explicar con las manos, ¿no? Les pido a todos que se imaginen. Yo soy muy alta, para los que no me conocen, vos sí, un metro setenta y cuatro, ahí estoy parada con una mano a la izquierda, otra a la derecha y una distancia de un metro entre mano y mano. A la izquierda está el enamorado, a la derecha el objeto, la persona de quien está enamorada. En el medio hay un metro de anhelo, que es, el anhelo es eso, casi como inhalo, como una asfixia, como un ahogo de lo imposible y el anhelo, sabés, se ha estudiado en la psicología transpersonal y en otras psicologías relacionales que investigan los vínculos, que el anhelo genera adicción, adicción, porque es un sentimiento tan fuerte y invito a todos a pensar en las novelas que hemos leído o visto por televisión o las películas y en las novelas de tele es muy interesante porque se sabe en el guión que ese anhelo se replica en el público que ve por identificación a los actores y el anhelo del público es que por fin se den el beso y todo guionista sabe que el beso debe postergarse porque una vez que se besaron se acabó ese anhelo que experimenta por proyección todo el público. Pero la adicción al anhelo puede darse y es el amor no posible en donde la persona queda enganchada porque esa imposibilidad segrega un montón de neurohormonas que producen ese sufrimiento delicioso del amor pero es una tortura. Entonces, cuidado con el amor no correspondido cuando se sostiene en el tiempo porque eso es motivo de terapia y nos tenemos que sacar esa flecha porque en tanto sostengamos el anhelo hacia la persona a que no corresponde, no nos corresponde y fíjate que no corresponde es no corresponde que esté esa persona ocupando un trono en nuestra vida de devoción y la verdad es que saquemos las flores saquemos el trono porque sabes que mira para otro lado entonces limpiemos el lugar donde estaba el trono el trono lo sacamos lo desempolvamos lo usamos para mirar alguna buena película o que se sienten nuestros amigos hasta que aparezca alguien digno de ese trono que nos ponga a nosotros en un trono también y nos enamoremos recíprocamente pero el lugar del enamoramiento si no es correspondido en un momento tiene que ser trabajado para que sea vaciado porque solo así se acaba el dolor y solo así podemos dejar que otra persona ocupe el lugar de reciprocidad esa palabra toda con mayúscula el amor tiene que ser cultivado en reciprocidad porque si no estamos siendo adictos a un dolor de la no correspondencia adictos a que el otro esperar que el otro se saque la flecha de plomo y por fin Cupido le dé la flecha dorada y se enamore de nosotros la verdad si no pasó hasta ahora es mejor mirar para otro lado porque nadie es digno de vivir mirando para Penélope tiene que guardar las agujas y dedicarse a otra cosa Virginia perdóname que te interrumpa por favor hay alguien que no solamente imagina te imagina creo que con todo con toda tu figura con toda tu humanidad y me dice esta hermosa mujer pareciera que hablara para mi es increíble que linda gracias gracias por el piropo y bien posiblemente hoy varios se sientan así identificados con esto y creo que bueno como a veces damos viste tarea para el hogar las dos yo propongo a quien tenga este amor en su interioridad que lo exprese exprese como solemos decir sacarlos de prisión inclusive a veces a alguien por quien se sostuvo el enamoramiento ¿sabes la cantidad los que somos o hemos sido terapeutas la cantidad de personas que han consumado finalmente una pareja a través de las redes sociales reencontrándose con alguien con quien se amaron o con quien de quien se enamoraron unilateralmente cuando eran jovencitos y buscaron esa persona hoy y ahí sí se produjo la posibilidad exactamente así que a mí yo no es mi caso pero yo buscaría a una persona y le diría mira ¿sabes qué? yo te amé profundamente y no tuve el coraje de decírtelo sea o no quiero que lo sepas que fuiste merecedora de mi amor y si es una buena persona decírselo porque eso es bello y a lo mejor hoy pueden ser a lo mejor amigos pareja quien sabe pero creo que irse de este mundo habiendo expresado todo el amor yo quiero de mí eso que no me quede una gota de amor ni de amistad ni de pareja ni de hija ni de hermana ni de cuñada ni de nada sería como concretar ese duelo de amor que uno lleva por mucho tiempo en su vida sí sí porque mira yo a veces les pido que imaginen a todos una pizarra con un círculo yo ahora agarro un marcador y dibujo un círculo pero no lo cierro dejo unos centímetros ahí sin cerrar mírenlo y van a ver qué incómodo que es que un círculo no se cierre si les diera el marcador seguro que lo cerrarían como que yo les digo y en un grupo todo el mundo dice y sí es así porque todos necesitamos cerrar algo que empezó todos necesitamos recibirnos con esas últimas dos materias que no hemos rendido todos necesitamos cerrar nuestras historias porque hay veces en que cuando no las hemos cerrado ninguna otra puede comenzar y hasta el inconsciente lo hace esa vez soñando a repetición algo que intenta nuestra mente profunda cerrar una historia que no fue concluida y hay veces en que tomando el motivo de nuestro encuentro de hoy cerrar algo es decir gracias por el amor que hemos vivido con un vínculo que ya terminó o quiero que sepas que te he amado y siempre has estado en mi interior aunque sea para decirlo y quizás del otro lado no venga nada ya hablaremos de que a veces cerrar es pedir perdón nos han contaminado mal con la película Love Story diciendo amar es nunca tener que pedir perdón ¿de dónde? ¿de dónde? amar es saber pedir perdón porque todos somos necios me anoto en la lista y disculpe si alguien no se siente pertenecer todos hacemos estupideces con el ser amado todos lastimamos y necesitamos tener bien ejercitado el músculo de pedir perdón para poder amar pero bueno ese es otro capítulo ahora el amor no correspondido necesita también tener la valentía de en algún momento como decíamos en la columna última que tuvimos dejar de esperar el dolor del rechazo es algo universal pero cada uno lo experimentamos como si fuéramos los únicos leamos a Shakespeare y vamos a encontrar tanto amor no correspondido ahora digo yo que he amado con la pasión más profunda porque soy así poética intensa y son amores de largo al tiempo y he sido también atleta del amor no correspondido tanto como del amor correspondido ningún amor nos vale la vida tenemos que trabajar para desamar es un verbo que yo pido que lo considere la Real Academia y ningún amor no correspondido merece algo que cobra la mayor cantidad de suicidios en el mundo ¿sabes Rosita? y estoy hablando en serio y ya no figuradamente en ninguna edad ningún amor no correspondido merece el suicidio porque podemos desamar todos todos nosotros podemos desamar de la viudez podemos desamar de la separación podemos desamar y de un amor no consumado podemos desamar lo que pasa es que me parece que las personas vos siempre hablas del animal humano hay una parte que todavía no termina de razonar que es esa precisamente que se puede lograr salir del desamor sí sí y voy a explicar algo lo más sencillo que puede y sé que todos lo van a poder comprender cuando amamos no correspondidamente estamos vivenciando un arquetipo que es un patrón de conducta eso es un arquetipo que es universal de pronto nos vemos viviendo lo mismo que vivió alguien 200 años antes de Cristo y alguien que va a vivir en el 3012 si la humanidad sigue existiendo y que en los 7000 millones de habitantes que estamos en este planeta hoy hay millones que están vivenciando el amor no correspondido y cuando ejercitamos el salir de ese patrón y poder afirmar yo voy a dejar de vivenciar este dolor voy a trabajar hasta que cierre este duelo hay muchas viudeces que yo he acompañado de amores ya no correspondidos por lo mismo en este mundo porque el otro ya no está aquí entonces se puede duelar eso es un deber vital duelar un amor no correspondido aunque uno sienta que eso no es posible y yo siempre cito a creo que es naranjo en flor cuando creo que es homero espósito dice a los 16 años 17 años imaginemos ese amor y uno le dice a un jovencito bueno ya vas a vas a enamorarte de otro porque uno desmerece tiene 16 años ya va a amar o sea bueno basta viste no te dio bolilla pero él dice después que importa del después toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz wow no entonces cuidado con desmerecer el amor no correspondido de un adolescente porque es lo que cobra más tasas de suicidio y si alguien jovencito escucha esto la verdad nadie nadie así nadie grande nadie ni siquiera yo ni nadie merece que el otro se quite la vida por el amor no correspondido porque el amor no correspondido es parte del camino de evolución que todos tenemos para transitar en este mundo es una materia para rendir y hay que rendirla bien y rendirla bien no es matarse rendirla bien no es penar toda la vida rendirla bien es poner en primer lugar el sano amor hacia sí mismo yo no merezco vivir en pos de algo que no es posible y creo que si alguno me tiene cariño sabrá que yo tampoco me lo merezco yo Virginia entonces si yo no me lo merezco y merezco ser libre de eso y quererme lo suficiente como para no hacerme ningún tipo de daño en pos de un amor que no es recíproco y vivir la vida con tantos otros amores que existen de otra índole de amistad de compañerismo de familia y a lo mejor está el hueco vacío de la pareja y podemos vivir con eso así vacío hasta que aparezca alguien digno y si no aparece mejor vacío que lleno con alguien que no lo merezca o que no no sea recíproco buscar un terapeuta pero totalmente buscar un terapeuta porque ninguno de ustedes merece ni quitarse la vida ni perder la vida esperando a lo que no va a venir ¿se puede? si pude yo pude en ustedes o sea que bueno si yo precisé ayuda terapéutica sí y podemos vivir plenamente aunque el lugar de la pareja esté así con un signo de pregunta hasta que llegue alguien digno alguien que tenga reciprocidad para con nosotros y alguien que no nos dañe porque hay veces a veces el amor no recíproco se da hacia alguien nefasto que no nos ama porque lo único que hace es mirarse al espejo entonces a desarmar a destejer Penélope varones y mujeres porque esa lana puede hacer hacerse una linda tricota para nosotros mismos o para quien la vaya a usar después porque si Ulises como en el mito Penélope teje años una bufanda porque ha prometido que si Ulises no llega y termina de tejer la bufanda si se va a dedicar a amar a otro Penélope solta las agujas que ahí hay alguien que te está mirando y vos no lo mirás porque estás mirando el tejido entonces bueno y ese alguien puede ser un amigo una pareja pero dejemos abierto el espacio cerremos esas viejas historias porque ese arquetipo del amor que espere y no es correspondido como en las viejas novelas y las actuales novelas no nos lo merecemos ninguno de nosotros así que tatarata tatata mientras vos me hablas dale decime mientras vos hablas mejor dicho para la audiencia yo pienso en esto en el caso de los amores no correspondidos de alguien que no está cerca tuyo y del amor no correspondido que vos sos consciente de que no es correspondido de alguien que está al lado tuyo si si como hace uno para o sea la persona que vive esa situación de que no tiene su amor correspondido como lo lo soporta es muy difícil es muy difícil estás usando las palabras apropiadas porque es muy difícil y hay veces curiosamente en que el duelo por viudez es más fácil que el duelo duelo ya es duelo es duelo también del amor no correspondido porque bueno a veces es más fácil asumir que el otro no me ama porque está muerto que está allí no me ama y está con otra persona o no se ha elegido el sacerdocio o ha elegido la soledad y como puede no amarme tan poca cosa soy que el otro no me ama no uno puede ser maravilloso y los que recibimos a veces el amor de alguien a veces nos duele decir pucha como es que me enamoro siempre del tipo o la mujer más jodido o jodida perdonen la palabra pero en Argentina significa la más difícil cruel complicada y está enamorada o enamorado de mí alguien que es valioso es lindo es bueno pero no me despierta enamoramiento me encantaría enamorarme pero no me pasa porque Cupido no ha puesto la flechita y no hay caso y bueno y a veces está ese dolor de decir me encantaría corresponder pero no me pasa y eso también es doloroso se puede volviendo a tu pregunta soportar y demás te digo yo lo que he necesitado en su momento fue para desengancharme de eso trabajar muchísimo te diría yo entiendo la vida y así lo entiende la psicología transpersonal como un proceso en donde no son puestos en el camino desafíos para atravesar madurativamente entonces imagínate o imagínense que así lo imagino yo que el camino nuestro fuera constituido por escalones entonces en un escalón nos enamoramos de determinada persona y no podemos desengancharnos en la psicología budista eso se llama shenpa que significa anzuelo hemos mordido ese anzuelo y tenemos la boca rota y nos está lastimando por eso estas palabras que vos usiste como soportar eso necesitamos trabajar para subir al siguiente escalón en donde si podemos soltar ese shenpa soltar ese anzuelo reparar nuestra boca y creo que los que ya somos grandes hemos pasado la mitad de la vida o en eso estamos yo tengo 53 hoy en 2015 miramos aquellos amores que hemos soltado y que mientras lo vivíamos decíamos yo nunca me voy a poder desenamorar de esta persona nunca voy a poder soltar este anzuelo nunca voy a poder reparar mi boca y hemos podido y no somos super humanos somos humanitos igual que todos entonces quien hoy esté vivenciando ese dolor busque a alguien que le acompañe a desengancharse a desenganchar la boca a cuidar a esa boca con mucho cariño para repararla para que sea nuestra otra vez a soltar ese amor no correspondido todos podemos todos 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 pero necesitamos afrontar esa prueba así como alguien pierde un hijo así como alguien supera una enfermedad un accidente una discapacidad esto es menos grave diría entonces podemos podemos y trabajamos sobre eso y la mayoría de los terapeutas estamos con herramientas para ayudar a soltar ese gancho y el que me diga si yo ya hice terapia pero no conseguí nada busca otro terapeuta porque hay veces en que podemos darle una enjuagada al tema con determinado jabón pero precisa otra vuelta de lavarropas con otro terapeuta en otro proceso nuestro pero en algún momento soltamos el anzuelo y volvemos al agua y volvemos a hacer peces completos más inteligentes para no morder ya cualquier anzuelo y podemos volver a amar profundamente lo aseguro así como no sé muchas cosas Rosita esto me mandan el papel y yo pongo la firma Virginia Gawel clarito con mi DNI les aseguro que se puede que es un motivo de trabajo vital cada uno de nosotros tiene un trabajo para hacer muchos trabajos para hacer pero uno de ellos es remontar y cerrar historias de amor no correspondido y retirar los antiguos psicólogos decían retirar la libido de esa persona tan es así que uno a veces cuando pasa los años ve pasar al fulano y dice caramba y de este estaba yo por suicidarme pero mirá vos Dios mío pero Dios mío ¿no? y hay veces en que uno dice no porque se haya puesto gordo y pelado y viejo porque uno también envejece sino decir pero este tipo no vale nada o esta mujer no vale nada y yo que estaba por dar la vida ahora que lo miro y digo ¿no? entonces cuidado con ese amor intenso porque hay veces en que es todo proyección el enamoramiento es proyección sobre todo y sobre todo cuando no conocemos en profundidad la persona de la que nos hemos enamorado podemos si querés en la próxima hablar de qué es proyectar podemos guardarnos eso para la próxima pero el enamoramiento y la proyección significan hasta problemas en el cerebro no que nos vamos a enfermar sino que el cerebro está cegando algo equivocado ¿guardamos esto para empezar la próxima? ¿qué te parece? me encantó el tema de hoy bueno siempre me gusta pero pareciera como que uno tiene una cierta inclinación hacia este tipo de temas porque le pasa a todo el mundo y porque uno vuelve siempre a tropezar con la misma piedra aunque parezca que no viste que sí es así y mira creo que los vínculos son el gran camino que tenemos los humanos todos nosotros no hay como salvarse de eso y sabes que recién acaban de subir para cuando alguien quien quiera escuche esto aunque sea en el audio retrospectivamente nuestro documentalista acaba de subir una conferencia de dos horas en youtube que está disponible gratuitamente si la buscan con mi nombre que se escribe G-A-W-E-L dice vínculos y emociones son dos horas para escuchar es una conferencia que di en 2013 donde desarrollo este tema tan complejo entre ellos también el amor el enamoramiento pero los vínculos y las emociones que se nos desatan despiertan con ellos las bellas y las desesperantes están un poco descriptos en esa conferencia que invito a visitar y si no la encuentran más fácil en el sitio del centro transpersonal de Buenos Aires en el sector de material gratuito ahí está nuestro canal de video y de audios donde están todos los audios que hemos grabado juntas Rosita además a través de ese canal pueden conectarse con tu tarea y averiguar por seminario totalmente sí hay actividades por internet que pueden participar desde cualquier lugar del mundo todo el año y hay un videito que subimos ayer que es una entrevista a Eugenia Tonsky mi señora madre pero bueno no está como madre mía sino como persona de 84 años que es feliz que se corra la voz que tiene muchos hijos además tiene muchos hijos hay cola de adopción así que vamos por el número 1223 así que si alguien más quiere adoptar a esa madre va a ser en 1224 así que bueno conformense por ahora con mirar ese video Eugenia Tonsky con I Latina la encuentran allí en 15 minutos de una entrevista que ha sido vista 500 veces en menos de 24 horas así que creo que es deleitable y toda la gente ha estado disfrutándola porque bueno es una resiliente alguien que ha salido de muchos infiernos y que puede hoy decir hace mucho que soy feliz a los 84 así que bueno todas estas invitaciones que bueno Vir Serap entonces para la próxima un tema tan jugoso como este cada vez se va haciendo más jugoso porque la gente se ha vuelto adicta a tu voz bueno espero más que adicta adepta o sea que les acompañe y hubo un fallido interesante que reemplacé sin querer la palabra duelo por vuelo con B corta y creo que es eso que cuando uno supera un duelo porque enfrenta un amor no correspondido como sea buscando a la persona expresando todo esto que hemos hablado queda una libertad de vuelo de vuelo de devolvernos esa energía del amor para que sea nuestra y podamos depositarla en quienes nos correspondan en cualquier área de la vida y primero es a nosotros mismos de un modo no narcisista quererse bien cuidarse bien quitar el gancho de nuestra boca y repararla así que bueno eso tarea para el hogar un abrazo grande y bueno el que quiera contarnos que le fue pasando al pie de este audio cuando lo subamos o en facebook o donde quieran bienvenidos un abrazo muy grande Rosita para vos y para todos quienes escuchen este audio que tengas una excelente semana gracias te quiero un abrazo grande hasta pronto un beso